Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para mí y para ti. Dios los bendiga, bye bye.